Tengo un gran respeto por Roberto Lamaña como un hombre importante, no económico. Pero la verdad que en el escenario de la construcción política, la alternativa federal, la manera de contener a los más jóvenes, en el caso de Urtubey, Sergio Massa, era mediante el mecanismo de elecciones primarias. Él dijo en algún momento, yo no voy a ir en internita de un partido, ¿se equivocan? El método legal de selección de candidatos en la Argentina en la primaria abierta con participación de la ciudadanía, no era un internita de un partido. El socialismo de Santa Fe quería participar, Margarita Astorviza quería participar. En la mañana de ayer, y les voy a contar una infidencia porque me parece que llega la hora de poner las cosas arriba de la mesa también porque, a ver, yo hice un gran esfuerzo para tratar de que el espacio se mantuviera cohesionado y que se resolvieran las candidaturas por vida de la primaria, que además era un método distinto al dedo. Era un ejemplo democrático de cómo se elegían el presidente y el vice en un espacio nuevo de la política argentina con la participación del socialismo, de Margarita Astorvizo, que es una figura emblemática desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, y lamentablemente incomprensión. Porque en la política, dos madonos son cuatro, y porque la política es un arte complejo, y porque requiere de cierto pensamiento lateral y flexibilidad, no puede haber rigidez. Entonces, las cosas me gustaría que fueran de esta manera, pero del otro lado también hay voluntades que se contraponen, y también hay aspiraciones legítimas o ambiciones legítimas de otras personas que querían también ser candidatos, como el caso de Massa, que había sido candidato a presidente en el 2015, y que había hecho una elección decorosa, o como el caso de YouTube, que venía de gobernar tres veces la provincia de Salta, que había que lograr el método, el método era lo que había que lograr, con inteligencia. El programa político-económico medianamente estaba armado, estructurado, indudablemente teníamos una visión que se contrapone en ciertos lineamientos al económico, aunque yo pienso que la Argentina tiene que tener una visión de capitalismo moderno inteligente. que cualquier estupidez que se contraponga a esa visión de capitalismo está contra manos del mundo y que nos conduce a la noche más oscura. ¿Qué quiero decir? ¿De que el hombre ha sido el responsable? No, creo que ha quedado en un lugar muy rígido. ¿Y cuál es hoy la consecuencia? Dos espacios. Probablemente la alternativa federal termine presentándose con Manuel Tuguay, yo voy a tener que acompañar, vamos a ver cómo hacemos, vamos a tener representación política, nosotros no queremos ir al encuentro del kirchnerismo, cuando uno abandona un lugar es abandona, cuando uno toma una decisión es para adelante, no para atrás, me parece que además ese escenario es negativo para el país, lo dije y además me parece que tiene algunas visiones autoritarias que son complicadas. Y además abre otra problemática que en el peronismo siempre terminó mal, cuando el poder real está en un lugar y el poder formal está en otro, hay problemas. Ya lo vimos en los 70 donde se resolvieron los tiros. Nos pasó también en determinadas etapas de esta estructura, de este gobierno, cuando Kirchner estaba en Olivos y ella estaba en la Rosada, o en el mensaje que ella envía cuando Scioli va de candidato y lo pone a Carlos Zanini, un oscuro dirigente del maoísmo metido en el peronismo como una cuña en donde todos entendieron cuál era el mensaje, que el poder iba a estar en otro lado y no en el poder ejecutivo. Con lo cual, este escenario indudablemente es muy endeble, es muy complicado y después, bueno, están los desafíos que tiene que afrontar la Argentina. Si va a haber acompañamiento en el Congreso, ¿por qué es cierto que esta movida fue una movida táctica yendo al centro moderado que expresa Alberto Fernández? Que tiene un nivel de diálogo, cierta moderación o ponderación o alguna actitud inteligente de entender de que la postura radicalizada de la izquierda dura argentina con la cámpora, con el PC, con el Frente Solidario, con el Partido Obrero y con todos los muchachos de la izquierda, atrasa más o menos, vuelvo a decir, 70 años. Senador, en esa fórmula, Fernández-Fernández, ¿dónde está el poder? La centralidad. A ver, el poder siempre está donde están los votos. En democracia está siempre donde están los votos. El poder me parece que está allí. La centralidad de la acción política la tiene la expresidenta, sin duda. La gravitación en la toma de decisiones, en el marco electoral, desde ella, ella no solamente ha decidido quién es el candidato a presidente, sino también que ha definido claramente la fórmula de la Provincia de Buenos Aires. Con una construcción de carácter personal, típica de regímenes hegemónicos, personales, repito, el PRI ya abandonó esa mecánica. Después de la muerte del Colosio, el PRI tuvo un gran debate sobre lo que significaba el dedo. El último presidente personalista que utilizó el dedo fue Salinas de Botar, y así terminó el sistema del PRI también. Bueno, la centralidad está ahí, el poder está ahí, sin duda. No se lo puede subestimar a un hombre como Alberto Fernández, que es un hombre que viene con una experiencia de gestión. Yo no subestimo a nada en política, pero cuando uno estructura el poder legislativo, quizás los perfiles que se elijan ahí son muy radicalizados, puede haber una fuerte dependencia. Es cierto que el poder presidencial es fuerte, pero esos escenarios en la Argentina, reitero, no terminaron bien. El campo era Perón, si bien la envergadura de Perón era de una magnitud no comparable con ningún dirigente hoy en el Senado Nacional. Pero bueno, es conveniente que el poder del presidente esté identificado también con los votos, de dónde emana ese poder.